Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Resultó que Senktorum y Maasine Meravet tuvieron una noche de premios. La noche de premios fue una noche que el mundo de las revistas esperaba con ansias. Sin embargo, esta es más que una simple noche de celebración de logros, pues el apasionado acercamiento del famoso actor y su pareja acaparó todas las miradas. El famoso actor Senktorum y su pareja Maasine Meravet son una pareja conocida cuyos nombres últimamente aparecen con frecuencia en los titulares de las revistas. Pero esta vez, hay un impulso que no viene de sus manos, sino de su amor y pasión cada vez mayores. La noche de premios parecía destinada a ser un punto de inflexión en la relación de esta pareja. Senktorum y Maasine Meravet han estado constantemente en la prensa desde que fueron vistos juntos en la alfombra roja. Pero esta vez parece que se trata de mucho más que simplemente posar uno al lado del otro. La química entre los dos se puede sentir en el aire, y esta noche puede ser la estrella más brillante de esta química. La noche de premios parece ser un ambiente donde no solo se juntan celebraciones de éxito y nombres importantes de la industria, sino que también se celebra el amor. Senktorum y Maasine Meravet asistieron juntos a la noche, y lograron llamar la atención con cada paso que dieron. Sin embargo, no es solo el romance lo que aguarda esta noche llena de amor, sino también la curiosidad de los medios. Cada paso, cada mirada y cada toque del dúo es seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Mientras algunas personas piensan que este amor es real y permanente, otras afirman que es solo un espectáculo. Pero la verdad es que parece que Senktorum y Maasine Meravet recordarán esta noche no solo con los premios, sino también con el profundo amor, y la pasión que se tienen el uno al otro. Esta noche podría ser un hito no solo para su carrera sino también para su amor. Es decir, el amor de Maasine y Senkt quedó documentado con un vídeo amateur. Senkt sostenía la mano de Maasine, quien estaba emocionado cuando comenzó la ceremonia. Y mientras hacía esto, miraba a su alrededor para evitar ser atrapado. Después de ver esto, me di cuenta de que el amor entre los dos era real. Con todo, parece que la noche de premios será mucho más que una simple ceremonia de premiación. Senktorum y Maasine Meravet recordarán esta noche no solo como un punto de inflexión en sus carreras, sino también como una página brillante de su amor. Esta noche puede ser una noche llena de amor, y de la que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. ¿Qué piensa usted al respecto? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!